El mercado de abastos de Torreón es uno de los lugares con más aforo de personas, sin embargo, no respetan el uso de cubrebocas. El organismo interno del establecimiento determinó aplicar sanciones a quienes no cumplan con las medidas de sanidad. El mercado de abastos de Torreón es uno de los espacios comerciales que registra el mayor aforo de ciudadanos durante gran parte del día. Sin embargo, también es una de las zonas donde se viola uno de los principales protocolos de seguridad sanitaria ante la tercera ola de contagios del COVID-19, ya que se pueden observar desde trabajadores y clientes sin el uso adecuado del cubrebocas. El 90% de los establecimientos cuenta con gel antibacterial a la entrada o en las cajas registradoras, pero no existe una persona ordenando el filtro con la toma de temperatura y aplicación obligada del alcohol sanitizante, aunque sí pudo observarse un control de no aglomeraciones al interior de los locales. Los clientes que este fin de semana visitaron la central de abastos consideraron la necesidad de que asuman medidas más estrictas. Pues todos traemos cubrebocas y sí en las tiendas, sí hay gel al entrar a las tiendas para que uno se sanitice. ¿Y no están tan aborotados? No, 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 ahorita sí no, hay poca afluencia de gente, ahorita sí, hay días que sí hay más gente, pero sí hay medidas, las medidas necesarias y las están tomando. Sí, estoy viendo letreros nuevos que ya están más exigentes. En cuanto al uso de cubrebocas con los clientes, ¿sí cree que si la gente sigue, asumimos estar tan importante? Sí, aquí en el mercado de abastos es poca, mire, de aquí de este conjunto el señor no lo traía y en este momento se lo está poniendo. ¿No trae cubrebocas? No, lo que me acabo de quitar es que está apenas almorzando, pero ya me lo voy a poner. ¿Y vienen los de plazas y mercados y revisan? Pues imagino que sí, deben de andar por ahí, yo creo. El presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos en Torreón, Enrique Sandoval, detalló que como parte de la regulación interna por la pandemia, aplican sanciones a los dueños de los condóminos para evitar brotes de COVID-19 que afectarían su actividad. Regularmente hemos tenido una visita regular de las autoridades municipales y estatales, no han encontrado gran cosa más que, pues como todo lugar, alguien que no lo usa, en algunos casos porque están haciendo un traslado de mercancía, lo cual dificulta su respiración, pero de ahí en más, no hemos tenido malos problemas, no nos han amenazado con cancelar algún negocio. Se le hace la observación en ese momento, está faltando en esto, está faltando en aquello, se corrige, pero no hemos tenido ese grave problema. Este organismo determinó aplicar sanciones a los locatarios incumplidos, como la restricción del ingreso de sus vehículos con la tarjeta preferencial, y tienen que pagar la entrada de sus unidades cada vez que accedan a las instalaciones, como lo hace cualquier otro cliente, lo que les representa un gasto extraordinario. Con imágenes de Sergio Navarro, Lucero Sánchez, Telediario.